A ver Marcos, hay un montón de frentes por donde entrarte, pero por ahí hay uno que es el que más nos llama la atención a todos y esta situación que estás viviendo, más allá de lo bueno que te está pasando en Holanda, lo que está pasando con las elecciones, con este llamado a Argentina, con el supuesto llamado a Italia, saber si vos, no sé, hablaste con ambos entrenadores, si tomaste una decisión, si sabés qué vas a hacer con este tironeo Sí, la verdad es que es algo muy lindo que dos selecciones me quieran, la verdad estoy muy contento por eso, porque quiere decir que mi trabajo lo estoy haciendo bien, es real lo de Italia, tuve contacto con Mancini, me contó un poco de todo, del proyecto, demás, también tuve contacto con el cuerpo técnico de Argentina, donde les dije mis intenciones de jugar por Argentina, de las ganas de estar con mi país, de representarlo, así que nada, creo que la decisión ahí ya está más que clara de que decidí jugar por mi país Creo que cada vez que me preguntes por la selección en la sub-20, creo que para mí fue un muy mal paso que tuvimos todos como plantel Después, nada, a nivel sub-23, pre-olímpico, juego olímpico, siempre traté de empujar para estar, después por X o por B, el club nunca me dejaba, porque bueno, para los Juegos Olímpicos era el único central que había en el plantel Para el pre-olímpico, estábamos jugando cosas importantes con Fénon, entonces nunca me dejaban ir y esa era también un poco mi molestia de vez en cuando con el club, desde el hecho de querer estar para mi país, de querer jugar por esas cosas que son importantes para mí Son momentos y competencias que uno quizás no tiene la chance de volverlas a jugar Entonces creo que eso los hace lindas Marco, ¿cómo estás? Te saludo, un gusto Un placer Dijiste que te llamó Mancini, ¿qué te dijo? ¿Cómo te quiso convencer? Más que convencerme, me quiso contar del proyecto que ellos tenían, que quieren armar una nueva selección, que quería que forme parte de la nueva generación de la selección italiana Que muchos de los jugadores que salieron campeones, que va a haber una limpieza grande y que quería que ellos formen parte de esa nueva reestructuración Marcos, ese llamado de Mancini, que tuvo una selección como Italia, más allá del presente, que por ahí no clasificó al Mundial, ya sabemos, pero no deja de ser Italia A ver, vos contaste recién que la decisión es jugar para Argentina Pero me imagino que en tu cabeza, en el momento que tenías el teléfono sonando, con los dos técnicos o con los dos llamados Te hace evaluar, pensar, ¿no? Es algo importante también lo de Italia, más allá del cariño que entiendo que le tenés a la selección argentina o que le tenés a Argentina como país Primero preguntarte eso, ¿cuánto dudaste o si dudaste? Y segundo, ¿qué te llevó? O sea, ¿por qué terminás tomando la decisión? ¿Dónde se desequilibró la balanza y te hizo tomar la decisión? La verdad es que sí, tener esos dos llamados, dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien O sea, que Italia no haya ido al Mundial creo que es una pena para el fútbol Porque fueron los últimos campeones de Europa Y Argentina está haciendo las cosas bien y está andando bien y es el último campeón también de América Entonces, que te busquen dos selecciones que fueron campeonas muy recientemente es un privilegio Después la decisión, sí, obviamente cuando me llamaron Nada, me senté con mi familia, lo charlé Creo que traté de escucharlos a ellos, de encerrarme en mi familia Y nada, siempre desde chico yo sueño jugar con la selección argentina Me ha costado, hace un año me vengo acostando pensando en tener mi chance con la selección argentina Entonces cada vez que pensaba en qué tengo que hacer Lo primero que se me venía a la cabeza era la selección argentina Entonces no había tanta duda Era más el sentimiento de querer jugar para mi país Marcos, y desde afuera ¿Cómo ves todo el proceso de la selección? La Copa América, un trofeo que se negaba Las eliminatorias, que fue muy bien Y ahora, porque Argentina está entre las candidatas al Mundial de Qatar Para vos, ¿cómo lo sentís todo eso? No, la verdad es que Argentina después del Mundial 2018 Empezó una, si se puede decir, como una reestructuración Como empezó a poner un mix de una nueva generación que está andando bien Y bueno, los frutos están a la vista El técnico hizo los cambios correctos o convenientes que él fue sintiendo Y bueno, se están viendo los resultados a la vista Marcos, hace un año más o menos Scaloni le habían preguntado por vos Y dijo que te estaban siguiendo, que te tenían en cuenta Después, por el motivo que sea No llegaron las convocatorias ¿En algún momento se te ocurrió Llamar a Scaloni a hablar con alguien del cuerpo técnico? Recuerdo que Di María en un momento dijo Yo lo llamé para preguntarle por qué no estaba ¿Se te ocurrió hacer eso? ¿Se te cruzó por la cabeza? Pero Di María es Di María, creo yo No creo que hoy pueda hacer una comparación Es un jugador con mucha categoría Y que hizo muchas cosas dentro de la selección Quizás él tiene el beneficio de llamarlo y preguntarle A mí nunca se me ocurrió La verdad es que yo dije, bueno, por algo no se me está dando Sigo trabajando para que se me dé la oportunidad Para tenerla Y cuando la tenga, aprovecharla al máximo Que es lo que más quiero hacer Todavía no está la lista definitiva En la selección Para esta convocatoria del partido En Inglaterra con Italia Pero Por ahí vos sos un nuevo En este proceso de Scaloni Porque sería tu primer llamado Y pareciera que la base más o menos De cara a Qatar está Bastante armada Pero siempre hay un hueco ahí ¿Te imaginas? Como parte del Mundial O esto lo tomás como algo más a futuro Como podía hacerlo Italia Pensando ya en un proyecto más largo En un proceso más largo hacia el otro Mundial Te lo digo como yo a veces hablo con mis amigos La ventana está abierta Y yo voy a escalar hasta meterme por esa ventana Si no llego, no llego Pero yo le voy a dar todo Para poder tener esa chance De poder estar en el Mundial impendia Mil restrains El OOC OOC O Debat OOC OOC